AspaDif te invita a regalar amor y ayuda a quienes más lo necesitan. Se necesitan alimentos no predecibles como harina, arroz, fideos, azúcar y aceite. Puedes aportar latas de jurel, salsa de tomate, sal, té y legumbres. Además necesitamos cloro, papel higiénico, pasta dental, pañales desechables para niños y adultos. Conéctate a los WhatsApp. 5, 5, 6, 9, 5, 6, 8, 6, 8, 9, 8. Más 5, 5, 9, 4, 5, 6, 5, 8, 3, 8, 7. Coordinate con alguien de AspaDif para retirar tu aporte desde tu domicilio. Necesitamos entregar cajas de alimento a familias que lo están pasando mal. Campaña Solidaria AspaDif, junto a Frutillán. Todos Juntos por una Familia Frutillán. Invitan a Asociación de Padres, Amigos, de Discapacitados, de Frutillán AspaDif y Visión TV Radio. Todos Juntos por una Familia Unida.